76 estudiantes del plantel 01 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala montaron una exposición fotográfica que comprende 78 instantáneas en el Museo de la Plástica de Siderio Hernández Ochitiotzin. Los alumnos coincidieron en que adquirieron nuevos conocimientos y herramientas para proyectar su contexto. Es agradable y grata porque adquirimos nuevos conocimientos, también aprendimos a usar diversos programas, entonces eso nos permite, bueno es una herramienta más que se agrega a nosotros, una habilidad. Está fomentando ser un mejor estudiante y el día de mañana un mejor profesionista. Esta expresión es resultado de la materia de Ciencias de la Comunicación, en la cual aprendieron sobre la psicología del color, formas y figuras, encuadres, composición, entre otros elementos para conformar las fotografías digitales y los carteles de las festividades, Día de Muertos y la Feria de Tlaxcala. Quisimos darle una funcionalidad más allá de la simple y clásica selfie que todo mundo se toma con su teléfono celular, quisimos abarcar un poquito más, la temática o los temas mejor dicho era el entorno de los jóvenes, todo aquello que ellos ven todos los días y que para muchos pasa desapercibido, buscar esa parte, buscar ese momento, ese segundo y eternizarlo a través de una fotografía. Esta actividad también permitió el acercamiento de los jóvenes hacia las artes. Es uno de sus grandes objetivos el establecer un vínculo entre la realidad que viven todos los jóvenes y pues lo que son nuestros temas y esta es la manera en cómo nosotros pudimos aterrizarlo. A la exposición asistieron los pintores Hermenegildo Sosa y Teodulo Rómulo. Los docentes buscan que la exposición sea itinerante y se presente en otros espacios de cultura. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias.